La Central Deportiva Es un gusto saludarlo a Daniel Eduardo Bazambera, técnico de Almirante Brown un gran delantero que el fútbol argentino ha tenido Dani querido, ¿cómo te va a la distancia? Te mando un fuerte abrazo, ¿cómo estás? Hola Nico, hermano mío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué alegría de escucharte y bueno, que te haya crecido tanto y que estés ahí, la verdad que para uno que te considera un amigo, un hermano que de la vida, la verdad que me pone muy contento que lo mereces y bueno, me hago parte de esa de ese gran progreso porque te quiero mucho y porque sabes lo que lo que significa para mí como amigo, como hermano, así que te felicito Muchísimas gracias Dani querido, sinceramente rapidito le cuento a la audiencia, una de las primeras entrevistas cuando Bazambera jugaba en unión, uno recién comenzaba con esto él ya era realmente un goleador tremendo llegó a Santa Fe, fue verdaderamente una revolución y muy gentilmente me invitó a su casa que hagamos una nota que fue muy distendida una recién arrancada, bueno, con todo lo que significa te habrá pasado también a vos, Facu, de ir a hacer esa entrevista que no sabés cómo va a salir, que tenés que llevar todo bien anotadito para no fallar, así que siempre recuerdo que hace 20 años esto fue toda la gentileza de compartir también con la familia así que para mí también Dani querido sabés que te aprecio muchísimo y que el recuerdo y el sentimiento es mutuo ¿Cómo andamos en esta etapa? Porque hacer goles para vos era fácil pero ahora no podés definir vos delante del arco No, ahí estamos en otra etapa de la vida comprendiendo más maduro, entendiendo más las cosas no siendo tan rebelde como cuando era jugador comprendiendo más al jugador de situaciones tan adversas no solamente preocuparme por el jugador sino también preocuparme por la persona de cómo se siente, cómo vive, cómo está obviamente para uno poder exigirlo al máximo tiene que saber si el jugador se alimenta bien si el jugador come bien, si descansa bien entonces requiere un montón de cosas en una etapa nueva, linda que me hace seguir ligado a algo que a mí me apasiona mucho y bueno, tratándolo de llevar a mi querido almirante tratándole de dar unas manos es como un momento difícil y bueno, de a poquitito nos estamos nos estamos escapando de una zona media complicada pero tenemos que seguir estando alerta porque el campeonato es muy largo y obviamente no estamos tan cómodos como nos gustaría estar Bueno, y además creo que también no sé si es exactamente el término estás poniendo en juego todo lo que le has dado vos también a ese club al cual amás pero sabés que hay un sentimiento de por medio y que seguramente todo esto en lo profesional te afecta pero también en lo pasional Sí, yo digo que en estos momentos se piensa más con el corazón que con la cabeza el Almirante Abrón a mí me lleva a la pasión me lleva al amor me lleva a los recuerdos de un montón de situaciones un momento muy lindo que he vivido en inferiores cuando me tocó de votar en primera soy hincha fanático del club me llevaba a la cancha cuando yo tenía 5 años entrar al predio me trae muchísimo recuerdo de mi mamá cuando me llevaba a inferiores cuando me iba a la de los inferiores entonces todo eso pone uno en la abraza y en la vida cuando uno logra cosas importantes es muy fácil decir no, no, no prefiero preservar lo que logré y que la gente me recuerde con eso nosotros somos luchadores de la vida nosotros siempre siempre nos jugábamos siempre estuvimos peleándola en vez de pensar de que no voy a perder todo lo que lo dé yo pienso de que puedo desdoblar todo ese cariño todo ese amor de la gente al venir a darle una mano al club en este momento porque más allá de todo lo que se pueda decir mi amor por Almirante Abrón es mucho más de lo que la gente se imagina entonces no me importa perder lo que he logrado como jugador porque yo estoy haciendo lo que siento lo que me enseñó mi mamá lo que me enseñó mi papá a luchar y siempre dentro de la lucha que uno tiene en su vida obviamente ir por todo que es lo que requiere de la vida ¿qué tal Daniel? buenas tardes Facundo Novillo te saluda ¿todo bien? ¿cómo estás? hola Facu todo bien me alegro mucho te consulto Daniel ¿con qué plantel te encontraste cuando llegaste? y a nivel institucional también ¿cómo ha estado hoy Almirante? dentro de esta primera nacional estuvo muy cerca de lograr el ascenso la temporada pasada y ahora obviamente como vos decías recién una posición que no es la que ustedes quieren ¿no? sí Almirante Abrón en los últimos tres años estuvo peleando campeonato hasta el año pasado peleó el ascenso a la primera que perdió la final y obviamente que este año es un año de transición con chicos muy jóvenes de equipos de primera con una casta de tiros que jugaba bien en Colón en chicos en central con una proyección para mí de primera división sin ninguna duda la verdad que muchos chicos que vinieron a hacer sus primeras armas en un club y en una categoría que es muy difícil totalmente diferente a primera y que bueno a mí que Almirante Abrón pelearan los últimos tres años de campeonato encontrarse en un año de transición con muchísimos chicos de los resultados nos acompañaban la gente no se acostumbró a ver a Almirante Abrón peleando y se encuentra en una situación obviamente que no le gusta a nadie obviamente que eso ha sido por ahí como un peso muy grande para los chicos pero bueno uno vino a sacarle esa presión a sacarle esa presión que requiere desde lo futbolístico porque la gente se enfoca muchísimo más en el cariño a Almirante en el agradecimiento entonces tratar de sacarle esa presión y saber que hay chicos con mucho futuro pero que no dejen de ser chicos en un equipo donde se vuelve a repetir y viene peleando los últimos años y la verdad que en un año de transición tener muchísimos chicos de 20 de 21 de 19 años en esta categoría es muy muy difícil pero los chicos lo van a ir lo van a cercar Daniel recién decías la primera B nacional es una categoría muy difícil y distinta muy distinta a primera ¿crees que por ahí ese es el momento que le está costando ahora a Colón que es el próximo rival al cual lo van a enfrentar que comenzó de una gran manera y por ahí está en esta meseta en el cual no encuentra por ahí los mejores resultados? lo que pasa es que es un torneo muy largo donde obviamente hay todos los equipos por un arquivajo porque es un torneo larguísimo yo creo que en primera división la jerarquía así hace la gran partida y en el en el nacional B obviamente la jerarquía no 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 te marca tanto la diferencia como en primera porque las canchas son las chicas porque el jugador de Asensio está predispuesto de otra manera cuando toca enfrentar a un equipo como Colón que que tiene una jerarquía y tiene jugadores de nombre que marcan la diferencia y obviamente que en un momento cuando se empezó a enfrentar a este y empezó el torneo eh todo se pensaba de que de que Colón iba a sacar una gran diferencia en el torneo por por la calidad de jugadores que tiene pero bueno no te vuelvo a repetir es un torneo muy largo donde tendría que contactar con muchísimos viajes donde por como está Santa Fe colocado también en el mar hay muchos viajes que no se tienen que hacer de ir que no se pueden hacer en avión entonces obviamente que todas esas cosas en un campeonato tan largo pesa y pero bueno nadie la calidad de jugadores que tienen de experiencia un técnico que conoce la categoría que sabe a lo que juega entonces pero a la larga obviamente que cuando se revienta y salga de esta transición de partidos que no son buenos con el resultado en algún momento va a volver a agarrar en el ritmo de la primera fecha no le ha ido bien a Colón de visitante en los últimos encuentros en la Isla Maciel en defensores de Belgrano no ganó tampoco en Deportivo Madrid viene de perder en la primera fecha de esta segunda ronda ante Cadu esto para ustedes es un detalle solamente o crees que en la cabeza del jugador de Colón saber que sale de Santa Fe en donde marcha invicto se le puede complicar como le viene sucediendo en esta última parte justamente de las últimas fechas tampoco hay que negar que la previa al partido de Colón los equipos se preparan de otra manera porque nosotros veníamos de un alcalvo de visitante y después le ganan a Colón por eso yo te digo es un torneo muy largo donde es muy muy difícil sostener durante todo el torneo una una regularidad donde no tenga soltibajo pero la gran la gran ventaja o de ventaja se podría llamar de la forma de este torneo que vos no ganando la zona sino que después tenés que jugar una final donde vuelve jugando el año entonces por eso yo te digo que este torneo es muy complejado no es fácil y si y si obviamente a Colón se le está siendo difícil porque los equipos ya van tomando rodaje ya van conociendo más ya saben cómo hay que jugar entonces obviamente que todo eso se hace mucho más más difícil para para los equipos que son candidatos a la primera la primera Dani vos no tenés a Lea Quirós y a Brian Fernández ¿están a disposición para el fin de semana? Sí Lea es un jugador para nosotros fundamental porque es un chico ya te vuelvo a repetir con una proyección la primera un central sur que va bien de arriba que fuerte de abajo que rápido que tiene condiciones obviamente es un chico tiene muchísimo para aprender pero yo creo que esta categoría lo va a hacer crecer mucho más rápido que primera división porque en esta categoría hay mucha más maña por ahí o mucho más o no sé que primera y eso le va a venir bien para cuando dentro de unos años vuelva a jugar en primera porque yo no tengo duda de que es un jugador de primera división y después lo de Brian la verdad que tenerlo a Brian para nosotros a nivel del grupo es es una bendición porque me enseña a luchar continuamente de no bajar los brazos nunca de cada minuto de estar luchando de estar preparándose ese chico que quiere jugar siempre que viene a entrenar que se le prepara y la verdad que a nosotros nos hace crecer como grupo nos hace crecer de que no hay que bajar los brazos nunca de que la vida requiere de una lucha constante y bueno todos los que piensan por ahí que uno lo tiene en a Brian para mí tenerlo a Brian es una bendición es un regalo de Dios porque no hace crecer como persona y sobre todo lo que nos enseña es a luchar continuamente las 24 horas de día la verdad que es un chico a quien yo quiero muchísimo a mí mío muchísimo y lo tenemos siempre a disposición porque viene a entrenar y bueno pero tiene que esperar su momento la actividad con el mercado hizo el golet con el morón hizo el golet es un jugador de otra categoría pero lo tenemos que cuidar no solamente como jugadores sino como personas que son mucho más importantes totalmente y es bueno además me parece que puedan tenerlo ahí convivir compartir y por supuesto también ser parte del proceso de la enfermedad que la atraviesa nadie nega que es un delantero impresionante y que solamente su enfermedad es lo que ha frenado su carrera que realmente por momentos ha sido espectacular ¿le tiene miedo el descenso? ¿se habla del tema o intentás que los muchachos estén pendientes de la tabla? No, no nosotros no le tenemos miedo a eso no jugamos con eso si tenemos obviamente sabemos el lugar que estamos pero no estamos pensando porque uno como entrenador trata de que el equipo lo represente de que de sentirse identificado con el equipo y lo que uno nunca tuvo mientras hizo traer reportes fue miedo entonces lo que menos le transmito a mi equipo o a mis jugadores es eso jugar su chico están en una situación no buena para lo que nosotros queremos pero estoy completamente confiado que lo van a sacar porque yo veo como entreven yo veo como como se matan para salir de esta situación después lo importante es no renunciar a lo que realmente queremos y pretenderemos para cada uno lo individual y en agrupar lo que queremos para todos Daniel la última de mi parte obviamente sabes como se vive aquí el fútbol en la ciudad de Santa Fe fuiste un referente en un momento de Unión ¿es especial un poquito el enfrentar a Colón en este caso? y yo me siento identificado con la gente de Unión obviamente Unión en mi vida ha sido un club muy importantísimo mi hija Candelaria sí lo toma como personal porque es fanática de Unión y me está ladrando la cabeza no puedo perder no puedo perder no puedo perder pero después obviamente yo no quiero decir nada nada malo porque estábamos en la otra etapa estamos en un lugar donde obviamente tenés que pensar no lo que decir pero obviamente me encantaría poder ganarle porque primero para salir nosotros de esta situación y porque yo me siento muy identificado con la gente de Unión yo mi mamá ha vivido unos años más grave yo entonces yo a nivel cariño sentimiento me sentí muy protegido yo en la ciudad yo la verdad que Unión solamente tengo palabras de agradecimiento y la gente conmigo hasta el día de hoy me recuerda entonces si quiere decir que algo bueno aún no ha hecho así que pero eso lo tenemos que dejar de lado yo quiero ganar por la vida antebrón para salir por esta situación de esta situación que estamos atravesando pero todos saben el cariño el amor y el sentimiento que yo tengo por unión de Santa Fe no tiene que haber ninguna duda de eso Dani querido agradecerte el tiempo te mando un gran abrazo a la distancia lo mejor para vos para tu familia te reitero desde el comienzo el aprecio de siempre el respeto y la amistad que estés muy bien y gracias por regalarnos esta nota aquí en Cadena 3 Santa Fe en la central deportiva no gracias a vos y te vuelvo a repetir hermano mío me siento muy feliz porque sé que te lo merecé porque trabajaste mucho para lograr lo que estás logrando y seguramente que vas a seguir logrando muchísimas cosas más saludos a la familia te quiero mucho te espero en Buenos Aires para comer un asado cuando te llegas ya que vas a pasar por allá y ya entonces espero que me llame por lo menos para ver y le tomar un café y un abrazo porque se lo merece todo lo que te quiero hermano mío gracias amigo muchas muchas gracias Dani un fuerte abrazo muy amable como siempre abrazo chau 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 Daniel Eduardo Basambera señoras y señores la central deportiva